La aboracha y la luna, el mambo, son de Cuba que son. La aboracha y la luna, el mambo, con este ritmo, mi carnaval, merengue, 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 barra, con el ritmo, el mambo y el canzón, del caribe, con este ritmo, el merengue, chachachá, merengue, 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 barra, rinco, el mambo y el canzón, del caribe, con este ritmo, mi carnaval, chachachá. Son de Cuba que son, la aboracha y la luna, el mambo, son de Cuba que son, la aboracha y la luna, el mambo, con este ritmo, mi carnaval, bailó, merengue, 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 barra, rinco, el mambo y el canzón, del caribe, con este ritmo, mi carnaval, chachachá, merengue, 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 barra, rinco, mi carnaval, rinco, el chachachá, merengue, 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 ¿verengue, marra, merengue, 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 madera, y nuestro bosco ganan el sol.